Hola que onda toda la banda de youtube Otra vez empezamos en adelante Continuamos en el Outgame Ese de junio típico Y pues seguimos en Portar Banda Que les guste el video anterior Vamos a terminarlo que es muy largo Obviamente no vamos a terminar este video Pero ok, nos estamos acá en esta sala El pinche robotino Ok, a que según yo hay que pegarla ahí, a huevo Va a salir ahí Y... Ok wey, aguanta, aguanta culero Usa la lógica ya Ah bueno, a huevo se va a poner aquí, perfecto No, no, ni vergas que se puso ahí Ok, como era esta jugada A ver, donde hay que hacer que caiga, hay que hacer que pegue ahí Yo creo, no Pues eso es obvio Entonces vamos a tirarlo por ahí más o menos Y debería salir Ah no mames banda, soy un genio Soy un genio Del portal, los portales Me da pena, ah, creo que se me caigo banda Ok, bueno, bien, bien Como chingados nos la hacemos nada más para Pongo que hay que usar un portal, no? Jajajaja, es una broma wey Un portal, porque es un portal, no? Ok, supongo que aquí viene el pinche portal wey Aguanta culero, como? Será que tengo que saltar hasta allá wey? Podría ser eh? Puedo, puedo hacer esto A huevo banda, no mames, soy una verga Ok, y ahora nomás hay que poner eso ahí Y ahí se me fue Bueno, bueno, no hay pedo Miren banda, estoy ahí wey, como un pinche bucle Y ahí también estoy, no mames wey Esto es el mundo de los portales Me encanta, me encanta Bien, bien, vamos a esperar a ver que pedo Y ahí viene el culero Ahí podemos ver que viene, pero realmente aquí está viniendo Ya vieron banda, que mamada de juego Perfecto, vamos a entrar entonces Ya se me acá no puedo tirar para allá wey Si puedo tirar para allá abajo A ver si me debería ver, no? Bueno, no mames, sino el pulso portal este Ok, ya casi llegamos banda Y la cañecita de fondo, bien Impresionante, tenga en cuenta que nuestras sueños parecen letales Solo para que se divierta más Si picas caídas, que te mata mala verga Ok, no sé si ya pronto nos vayan a dar la otra parte La parte este, chida digamos Para que tú puedas hacer problemas Con los carpetes que a la gana Pero bueno, vamos a esperar a ver Aperture silence Me encuentra la mente a informarle De que la siguiente prueba es imposible No hay que superarla Ok, a ver Hay que agarrar los punitos y ponerlos Yo creo Entonces vamos a poner este, ok, no podemos pasar A la verga, se carboniza Ah, ya sé que quieren que yo haga Ok A ver, aguanta pinche ya Estamos acá, no? Hay que estirar el portal por allá El centro pide disculpas por el estado de esta cámara de pruebas Ok, el único pedo es que primero tenía que hacer el portal para mí Y ahora sí, ya me la puedo llevar Estupendo Y no se rindió y salió triunfante Incluso en un entorno de pesimismo extremo Pesimismo Por que esos culeros me andan diciendo mamás Miren, creo que es la primera vez que veo que llegue el elevador Nuevo A verga, no sale un disparo No me acuerdo muy bien cuantos niveles eran antes de Digamos, la parte en la que se pone enchida Ya en la que vas como por tu cuenta Pero igual Vamos a ver qué pedo Laboratorios de Aperture Sí, la ciencia de la De estar abierto Oye, la verga Ok, se fue toda la verga banda Bien, pues En el anterior no había No vi si habían cámaras, eh Ok Aquí supongo que Eh, y el portal Ok, ahí está Entonces nada más voy a hacer que se vuelva para abajo Vamos a ir volando en el día Huevos Sí O mejor dicho ¿Cómo no lo afectan? Ok Voy a estar enseñando un poco los gameplays Ok, ¿dónde está el otro? Ok, ahí está El hijo de su... No, ahí se pone el portal, wey Sí, ¿verdad? Ahí está Vamos a tirarnos a la chingada A ver si lo vamos a... Uy, huevos Puto padre Se conserva entre portales Para los negros Si entras rápido, sales rápido Ok, ya entendieron los nerds, ¿eh? Típico Que si entras rápido, ¡FUM! Sales rápido banda Me encanta, me encanta Bien Vamos a Google Bien Y esta es para la banda Que también no se ve como funcionaba bien Este de los portals Eh, nada más Que es más rápidamente Pues más rápido sales, ¿no? Esto sirve mucho luego Para muchos niveles Donde hay que... Como hacer unos pinches saltotes, wey Ya, vengan viendo banda De hecho, empezaban a hacer stream O recientemente El stream Pero este es el inicio del juego Entonces... En caso de que el entorno no sea seguro El centro promete darles sabios consejos Ok, misión 11 Ejemplo Este suelo mata Y no queremos eso, ¿no? A ver Ok Veamos A ver La bolita va por ahí A ver Ok, aquí Qué raro está esto Porque si lo pongo aquí ¡Ah, la mierda! Oh, como que el portal va cambiando de lugar Ok, ya entendí Ok, el portal de adentro va cambiando de lugar Entonces, nada más hay que esperar a que cambie Ok, perfecto Ok, aquí me gusta Si activamos este botón Vamos a ver qué pasa Si se abre un portal hasta allá, wey Entonces, vamos a... Ah, la verga Se cerró el puto portal Por lo menos el portal ya está ahí adentro Nada más hay que esperar a que dé la vuelta Yo creo Sí, este es nuestro portal Ah, wey Que sí Bien, podemos ver la bolita que está ahí adentro Ya vieron Ahí pasa la pinche bola ¡Ay, cabrón! ¡Habla este pinche portal! ¡Habla, verga! Ok Ok, ya estamos aquí Lo que hay que hacer Hay que sacar a este cabrón ladrita Hay que hacer que esta pinche bolita Se conecte por adentro Ahí Ah, wey Creo que ya se conectó Ah, wey Ya se empezó a mover este pedo Esto, vamos a... Vamos a ver Vamos a ver si se abre el verde Digo, el amarillo Después de casualidad Cuando esté ahí, wey Ni verga Pero ahí está, wey ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! Casi me da la pinche balística esa, wey Se ha vinculado el dispositivo para tener los portales vinculados sin daños ¡Salta pichilla! Como parte del protocolo Nos agrada comunicar una amplia plana de sabiduría Ahora el dispositivo es más dañoso que los habitantes de insertar ciudad en el subjeto y sus sueltos Ok, a huevo y... Ok... ¡Ay, que si le cago! ¡No mames! Este... Ya podemos hacer portales chidos, banda Ya podemos ganar para que... Miren, estoy ahí, ahí, ahí ¡A huevo! Me encanta, me encanta Vamos a ver Parí por ese hueco, pero no podíamos salir, wey Sería chido Pero bueno, vamos a dar un pinche santo acá mortal ¡Hijo de tu puta madre! ¡A huevo! Ok, y ahora hay que salir de aquí, supongo Es... Verga, creo que le tenía que dar ese botón, banda Verga, creo que la cague, wey Ok, por lo menos, en teoría, yo ya hago los portales Así que por mis huevotes Debería poder llegar cuando yo quisiera Aunque, claro, desde esa distancia Todavía no es muy tóquilo poder llegar Pero bueno, aguanten, aguanten, banda Hasta llegamos, culeros Ahorita llegamos, hijos de la chingada Vamos Ok, perfecto Ok, algo me dice que le tenía que dar ese botón Ok Verga, verga, va, es lento Como la cucha de la lora, ahí, culero anda Ok, ok ¡Ahí vamos, culeros! Perfecto Ahí está, a huevo Y ahora nomás hay que hacer un portal por acá A huevo, no mames Si estamos del otro lado, banda Bien, 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 bien No sé Realmente no sé si haya, o sea, digamos Específicamente la azul sea para entrar Y el naranja para salir O el naranja para entrar y el azul para salir Pero... ¡Ay, miren este pedo! ¡A la verga! Vamos a hacer un bucle, banda What the fuck Me voy a dar cuenta cuando me doy la vuelta, banda O qué pedo A la verga Es como entrar a otra dimensión, ¿no? Bueno, ya vamos Deja donde está su mamada, banda Pues entrar, vamos a buscar el siguiente nivel Que igual va a ir avanzando rápido Este capítulo luego yo creo que va a durar los 15 minutos más o menos De todos modos, ya avanzamos lo básico Ya conseguimos la Pishi Arma esta letal, poderosa, Sheila Enchiladita Entonces... ¡A la verga! Vale Tiene dosis de la PC Enchiladita 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 Hay unas cosas que caen y hay que entrar Ok, por lo que entiendo hay que caer Entonces vamos a poner un portal ahí para caer Y necesitaremos otro para salir Que me imagino será ese Entonces vamos a probar ¡A la verga! Ok, sí, funcionó Estamos aquí arriba Bien Y ahora hay que volver a caer Para volver a salir con más fuerza Bien, a huevo Ahora hay que ir a buscar uno de los cubos que está ahí Ok, supongo que ahora nos van a lanzar, sí, a huevo Como si fuéramos piches ¡Para caeristos, banda! ¡Ta madre! No llegamos con fuerza Ok, otra vez ¡Ahí te voy, culero! ¡Ah! Ok, ahí llegamos Ahí te voy otra vez, hijo de la chingada ¡Ahí te voy, culero! ¡A huevo! ¡A huevo! Ya está, banda, llegamos acá A ver si nos dan uno del cubito mágico Ok, aquí no puedo hacer cartales No Ok, no importa Yo quiero creer que Así llegaré normalmente con un salto así ¡A huevo! Así que ya lo cerramos Y arriba ya está Y por lo tanto Podríamos llegar con un salto normal Estaba culero ¡No, mami! Esa máquina está un poquito abriada Pero bueno, ya chingamos Ya chingamos Ya chingamos, banda Puta Estos niveles me acuerdo Cuando lo jugué la primera vez Se me complicaban un madredo Que se me sentía, güey O sea, no sabía muy bien No sabía cómo funcionaba En el portalístico En mi micro Para ahí te saquen los dedos ¿Qué podría hacer? Podría pasarme la campaña en videos Y en Screams Retos Ok, nivel 13 Si siempre aparece Tiene permiso para desmayarse Enviaremos a un técnico intubador No dice que nos mandan a salir acá No creo que manden a nadie, banda Aunque me muera Ok Ahora ahí son varias las cubas Que hay que hacer Ok, primero que nada Vamos a quitar esta cámara de mierda Que me da asco, güey Ok, vamos a tirarle de frente Hola, buenos días, señora cámara ¡A huevo! Miren 11 de 33 Parece que hay que tirar 33 Para un logro, eh Me encanta Ok, ahí va a salir Y va a salir Me imagino que no en la parte Donde tienen que conectar Ahm ¿Alguien ve una pinche parte Donde tienen que conectar esta basura, banda? Ok, acá tiene que salir Ok Sale de acá Y entra acá Y se activa Se activa Este Se empieza a mover este Se empuría y ya se empieza a mover ese Así que vamos a esperar a que pase abajo A huevo, banda Lo agarramos Agarramos al culero este Y Ok Ok, vamos a poner un portal por allá Ok Esto ya lo tenemos No hay pedo Nomás hay que tirarnos por acá Bien A huevo Ahí activamos uno Y falta que activemos el otro ¿Dónde está el otro pinche cubo? ¿Será que estaba atrás del cubo y no lo vi, güey? A ver, vamos a ver A ver, banda Aquí No Sí, a huevo Según yo A ver, sí Si hago un portal acá Si hago un portal acá Si a huevo Me puedo llevar este cubo Ja Adiós putos No mames Pero ahora hay que poner un portal por ahí Abrimos uno por acá Y en teoría ¡Ganamos! Oh 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 Ya Ganamos, banda Somos una pistola Al acabar la prueba la echaremos Entenemos Ja Bueno, van a decir toda la verdad Ok, aquí ya nos daban indicios de que De que nos iban a matar O bueno, nos van a intentar Pero bueno, hasta vamos a ver qué pedo Pichos ráfagas poderosas, banda vayanes Se pareció un... ¿Saben a qué me recuerda esto? Si alguien ha jugado Slime Rancher Es mucho de tener que matar a los sujetos O sea la manipulante tecnología de portales de energía O sea la instante De que podría informarse sobre posibles problemas Esa es toda la información de regulación que recibirá Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas Ok Vamos a abrir por ahí A ver, ¿cómo está la situación por acá, güey? Ajá Ok, supongo que hay que hacer... Un salto mortal ¿Pero será desde aquí? ¿O será desde abajo? No Lo que sé es que igual debe haber un disparador Un disparador No madre que haga disparos ¡Acá está! Perfecto, tenemos el cubo Supongo que ahorita con el cubo Tenemos que llevarlo hasta ahí Pero... Como somos bien tecnológicos, banda Solo hacemos así Y ya estamos acá ¡A huevo! ¡No, madre! ¡No, madre! ¡Me salí, güey! Aguanta, pinche ya A ver, aguanten, culeros Aquí está Ponemos esto acá Pero qué raro ¿Para qué sería eso de que estaba ahí? Porque si se fijan es como para que disparen, ¿no? Sí Ah... Chucho, ¿para qué será esta madre, banda? ¿Será que hay algo más adelante? Puede ser, ¿ok? Vamos a adelantarnos con nuestra supervelocidad tecnológica A ver qué hay A lo mejor tenemos que traer hasta un rayito de esos ¡A la verga! Sí, ahí está ahí el rayito valiverga ¡Fuck it! Esto está igualito al highlight No vamos a... Ok, a ver... Ah... Ahí vamos a tirar el naranja Creo que esa distancia está bien A ver, vamos a corroborar Sí, ah, huevo, está bien Ok Y ahorita con el azul tenemos que hacerlo Nada más que estos se bajan Ok, sí, sí vuelven a subir Muy, muy bien Encontrará un ascensor como premio por su victoria en la cámara principal Y ahora vamos a poner el azul Y con eso se activa eso Ok, vámonos A ver, supongo que ahí está Perfecto, nos metemos A huevo Esto de los portals, banda, me encanta Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, banda, que ya avanzamos bastante A ver, 15 minutitos Y... No lo haz, ¿eh?